Yo tuve un gran compañero que se dedicaba al polvo Él era de Zacatecas, donde se matan con tos Traía su cuerno de chivo, lo disparaba a lo tonto A todos buscaba broncas, cuando le andaba tomado Si yo ya soy del negocio, soy primo de Beto y Caro Se le soltaba la lengua, por eso me lo encargaron Me dieron la convicción que yo mismo lo matara Un día lo llevé al panteón y le hice una tumba falsa Lo mandé al extranjero y le dije que no regresará Como al año regreso del bello país de Italia De cura se disfrazó en la ciudad de Tijuana En el día daba misa y en la noche se alocaba Fui a la iglesia a confesarme de todo lo que yo hago A mí me encargan matarlos y cumplo con mi trabajo Yo reconocí esa voz, pues aquel cura era falso Me va a disculpar mi amigo y quítese la sotana Lo que yo hice por usted no es para que se burlara La virgen pa' mí es bendita y la iglesia es sagrada Saqué mi pistola súper sin tenerle compasión Y me lo llevé arrastrando otra vez hasta el panteón Tomás le pegué, se inspiró Y él se rompa, ahí se quedó Juerco García